¡Hola! Bienvenidos y bienvenida de nuevo al canal. En esta ocasión, mi hijo... ...le va a quitar. Si os interesa... Si os interesa el vídeo, queda así que invitamos, ¿verdad? ¡Venirse! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué me va a aplicar primero, Bruno? Primero tengo que echarte esto aquí. ¿Pero enseñarle a la cámara? ¿Qué me va a poner? Esto primero, después le hago así. Eso. Vale, venga. Échame aquí un poquito. Ahí. Un poquillo más. Ahí, mire. Suéltalo. Esta es la base de maquillaje que me va a poner Bruno. Venga. Con la esponjita. ¿No? Con toda la carita, ¿no? Sí. ¿Enteresa el vídeo? ¡Venirse! ¡Venirse! ¿Por qué? En la frente, eso. Dice que... Habla con mi amiga y mi amigo. Tiene que tener que contar. Que mira, si queréis venir, pues venirse, venirse, venirse. ¡Ven! ¡Ven! A ver, este leito no cambie. ¿Más? A ver, lo que vamos es... Matemati... Ok, yo tengo con esta. Vamos a aplicarla así. La vamos a... A expandir, a distender por toda la carita. Vale. Muy bien. Ahora mamá tiene... ¿Qué tiene mamá aquí? Eh... O... 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 Ojera. Ojera. Vale. Pues entonces tú me vas a aplicar... ¿La ojera? Venga, esto es la ojerita. ¿Qué te haces? Aquí me muero un poquito, y aquí otro poquito. Vale. Ya con el dedito me lo extiende. Ciérralo. A toquecito. Muy bien. A toquecito. Que esté bien extendido. Ya está. Perfecto. ¿Y ahora? Y ahora después... De la base de maquillaje... Vamos a ponerme sombrita aquí. Venga, vamos a buscar unas sombras bonitas. Que mi niña me va a maquillar. Mira Bruno, estos son los pinceles... Que puedes aplicar el pincel que tú quieras... Para hacerme la sombrita. Y vamos a coger aquí... Una paletita. Esa. Paletita. Ay. Yo me pido... Mira. Estas paletitas vamos a coger. Escúchame, tú tienes que hacer. Tú dices... Le voy a poner a mi mamá... Tal sombra. Hace con eso así. Le dicas con el dedito... Para que mi amiga sepa la sombra que me va a poner. Para que tú veas. A ver... A ver... Has cogido cuál? Díselo a mi amiga. El. ¿Cuál cariño? Indica con el dedito. Esa. Vale. Ven. Ok. Que me va a pintar la cejita. Sí. Que guapa. ¿Verdad? No. ¡Oh! ¡Ay, ya está! ¿Tú un poquito más? ¡Sus! ¡Gracias! Muy bien Venga, ¿qué mames? ¿Va a aplicar una sombrita por aquí por el párpado o así voy bien? Puedes cambiarme de pincel si quieres ¿Cuál va a aplicar ahora? ¿Qué sombrita? Sombrita esta Tú toda oscurita, ¿no? ¿Qué me vas a pintar ahora? El párpado móvil ¿Tú qué quieres ser de mayor, Bruno? Pintor ¿Pintor? ¿Quieres ser de mayor? Sí, de mamá Ah, maquillador Maquillador Ah, eso es la profesión muy bonita Muy bien A ver el rojito ¿A cambiar de color o el mismo color? Es de oro Ahora un gris Eso Eso Tú coge bien producto Ya está, ya está Ya está que se me gasta ¿Ya? ¿Defuminado bien? Perfecto La sombrita ya la tenemos aplicada, ¿no? Bueno, pues ahora ¿Qué me falta aquí? El colorete El colorete Vamos a buscar el colorete para mamá Explícale qué es El colorete El colorete Para esto Para los mofletes Venga, ¿con esta brocha la vas a aplicar? Ya Yes Es ¿Qué tipo se abre? Ah, sí Señáselo a la memiga Vean qué bonito el colorete Así Mira el colorete Eso, señáselo Mira el colorete Qué bonito ¿Qué colores tiene? Tiene este Pero díselo ¿Cómo se llaman? Se llaman Este Pero mira la cámara Este es Naranja Este es ¿Cuál? ¿Cuál? Pues Rosa Rosa Y este es Aquí naranja más clarito Naranja más oscuro Coral, coral Vale, la vamos a aplicar Con esta brocha ¿Se parece bien? ¿De quién es esta brocha? De Deli Plus Venga, pues venga De Deli Plus De Deli Plus Eso, Deli Plus Eso Pero cuando así que te vean ella Cómo coge el producto Bien Eso, eso Muy bien Bien Muy bien Ahora el siguiente Otro buflete Ya creo que va aquí Muy bien aplicado Bueno, ahora que No, tú no te pintes Tiene la piel Regulín Ahora que me falta ¿Qué me haría falta? El pintalabio El pintalabio El rojo El rojo ¿Cuál este? No, el escuro ¿Este? Sí Este dentro es naranjita Uy, muy padre La he cargado Muy suave ¿Este naranjita? Esa me pongo yo para el verano Ábrela Y la pone así Ya Eso Muy bonito Y ya está Muy bien ¿Quiere aplicarme el rimeo o no? Sí ¿Cómo estoy quedando? Guapa ¿Tú me ves mi guapa? Sí Venga Ahora el rimeo Pero con el rimeo Tienes que tener mucho cuidado Con mi ojito Venga Ábrelo tú Ábrelo tú Ese que no loDire Súper Música Música Es enrollándolos Ven La cabeza A Dana El rimeo Y Es Enrique Abri Muy bien, ahora sí el trajito Muy bien, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué? Quítamelo, eso es No lo chupe, no lo chupe que eso no lo voy a chupando Con un poquito de saliva como hace mamá, muy bien Mira, ¿no qué hace? No suena, ¿no? Ya está, ¿no? ¿Un poquito más? ¿Por qué me puede aplicar un poquito más? A ver, ¿me puede poner una rayita en el ojo si quiero? Vale, con cuidadito Con este lápiz de ojo Aquí arriba Yo confío en ti Un par de líbamela puesto, ¿no? Vale ¿Ya? Sí Uy, qué guapa me ha costumido, mi niño ¿Más cositas quieres aplicarme? Sí Ponme un poquito de iluminador ¿Tú sabes cómo se aplica el iluminador? No ¿No? Se lo voy a aplicar yo Mira, el iluminador Vamos a coger este Mira chica, vamos a coger este Y mi niño me lo va a aplicar Tienes que aplicármelo con un pincel chiquitito Por ejemplo, este que está limpito Ese es demasiado chico Un poquillo más Bueno, este, ¿qué es esto que es iluminador? Vale Veo, un poquito más Iluminador se me lo voy a aplicar Se aplica por aquí Por aquí Mira, escucha que más te aplique Por aquí Por aquí arribita Un poquito aquí así Aquí también una limita Venga Ahí Y ahora me lo tienes que difuminar Aquí también Con el dedito ahora Me lo difumina así Chín, chín, chín Ya ¿Puedo también el color? Mmm Venga, lo que tú quieras Tú eres el maquillador hoy Mira, eso no lo había usado Me va a iluminar con un color naranja coral Vale Y ahora tienes que difuminarlo Con el dedito, Bruno Tienes que difuminarlo Y ahora tienes que difuminarlo Un poquito Así, difumina Y la naranja sin pasar Ahí está Perfecto Nos vamos a despedirnos de mi amiga Y mi amigo Bueno chicas Pues este ha sido el resultado Este es mi maquillaje Realizado por Bruno Por mi hijo Si ha gustado Ya sabéis Dedito arriba Dedito arriba Comentar Comentar Suscribiros Suscribiros Y muchos besitos ¡Mua! ¡Chao! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós!